Los hijos del reggaetón se cuentan a millones por todo el mundo, pero lo que no sabemos es si todos ellos saben cuál es la canción que hizo que el género explosionara. ¿Con cuál de estas cuatro os quedáis? Y la respuesta correcta es... La gasolina, de Dadilla. Corría el año 2004 y la mezcla de sonidos latinos, urbanos y caribeños era algo habitual en los países de Latinoamérica sin llegar a expandirse a otras partes del mundo. Hasta que llegó ella, la gasolina. Y como diría el mismísimo Daddy Yankee, se prendió duro. Han pasado casi dos décadas y el reggaetón es un género más que consolidado fuera de las fronteras que lo vieron nacer. Y Daddy Yankee es, como no, uno de sus grandes referentes. De hecho, la gasolina es más que un clásico. Es la primera canción de reggaetón que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ha incluido en el Registro Nacional de Canciones. ¿Lo sabíais?